Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza un magazine de noticias, actualidad y mucho humor. Con la mejor selección de la música de los 60, 70, 80 y 90, que ya no escuchás en el éter, pero sí en Expreso del Sur. Con la conducción de Fernando Cobo, por Conexión abierta. Bueno, 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 muy buenas tardes, queridos oyentes. No tengo que hacer furcio porque esto ya no es copio y pego, sino que estamos saliendo al aire en vivo en este momento. Muchas gracias por sintonizar Radio Conexión abierta, el programa que se llama Expreso del Sur, programa número 44. Gracias, gracias a los aplausos. Como te vuelvo a repetir, y lo he hecho desde mi casa, desde el Living Star, desde mi casa, el programa número 49 vamos a tener un episodio en particular. ¿Cuál va a ser el episodio en particular? Vamos a rendirle tributo a los Beatles, Rolling Stones, Zeppelin, y estamos viendo, por supuesto, de poner un bloque nacional extenso porque va a estar Norberto Napolitano, va a estar Riff, va a estar Manal, Bos Day, que fueron los precursores del rock nacional. Bien, y Billy Munir a Pesada, por supuesto. Van a ser los precursores. Si en el programa número 50, que 50, dicho de esa manera, parece que no es nada, pero hay que soportar mis 50 programas acá, gracias Tere por sacarme al aire, vamos a poner rock norteamericano de los años 50. Elvis, Chuck Berry, Jerry Lewis, Lee Richard, bueno, la lista es larga y continúa. Eso por un lado. Hoy, en esta semana, o por ejemplo hoy solamente, te puedo llegar a contar una sola cosa. Estoy algo trastornado, algo dolorido, por lo que le acaba de pasar al señor González García, ¿no? Ginés, nuestro flamante ministro de Salud. Fue vergonzoso cómo se ha manejado la situación de las vacunas. Tenemos mucho para hablar, pero voy a ser empírico, voy a ser rápido. Ahora queda Carla, que es la segunda, que no estaba ajena de lo que pasaba con el primero. Pero es una manera muy paupérrima y muy triste de salir de un gobierno cuando Ginés hizo un montón de cosas en la época de Néstor. La verdad que el señor Berbis que se pasó de forro, porque otra palabra no hay para decirlo. Se pasó de forro. Lo quiso hacer con simpatía, con carisma, y lo hizo con todo el olo para dejar mal al gobierno. Y no sé por qué, porque son todos del mismo palo. Nada, vamos a escuchar en este momento... Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a escuchar el track, el cero, el track cero, Tere. ¿Por qué? Cuando escuchemos esto vamos a volver y te voy a decir por qué. Bien, pero nada. Empecemos con el track y volvemos de vuelta, dale. Luz que riegas mis sentidos Nunca imaginé que no me podrían alcanzar La tragedia de las cosas que introducen en mi mente Hoy no están aquí presentes y nunca lo sabrán No, no, no Nunca nos estamos solos Nos pertenecemos Un presente que pasado fue Mis locuras de viajante De hipnotizar un ángel Y después al tiempo conquistarlo No sabrán No sabrán No sabrán Oh, mi cuerpo tú descansa Luego volveré A traer historias para ti Si supieras que ternura que existe en mi cosmos Que no se asombra en ver mi música en el tiempo No, no, no 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 Estás escuchando Expreso del Sur, con la conducción de Fernando Cobo. Lo que acabas de escuchar es Nunca lo sabrás, de Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como Papo. Nacido allá por el año 1950, un 10 de marzo de 1950, y un triste deceso, el 25 de febrero de 2005, Jauregui, en Luján. Este tema, Nunca lo sabrás, era cuando integró el primer power trio, que era Manal, ya lo último en Manal, antes de separarse, Claudio Gavis, Alejandro Medina y Javier Martínez. Es una de las bandas que él tuvo el honor de formar parte, después estuvo el último de Los Gatos, pero lo que vamos a hacer hoy es un homenaje al señor Norberto Napolitano. Todo el programa va a ser de música del señor Norberto Napolitano. ¿Y por qué? Porque le guste a quien no le guste, Norberto Napolitano es el Zeus del rock nacional. Fue el único que tocó en el Madison Square Garden. Sí, por supuesto, también lo hizo Sandro, pero es de otro estilo de música y otro palo. Bien, entonces, vamos a tener al Zeus del rock nacional hoy en todo el programa. Van a ser 13, 14 temas de él, y vamos a ir abarcando desde acá, desde Manal, hasta lo último que hizo Buscando un amor. Espero que te guste, sinceramente. Hoy es un especial de él. El jueves 25 se cumplirían 16 años de su trágico accidente. Para mí, el mejor músico, el mejor músico, lejos, el mejor músico, puede ser que uno hable de Charlie García, uno porque es concertista, puede ser que hable del flaco Pineta, en la cual yo tengo una foto con él, el flaco lo quise y lo amé demasiado. Pero Norberto Napolitano fue el mejor músico, fue el que mejor representó a la música argentina en todo su estirpe. Y también por sus comentarios ácidos, porque él era una persona dura, dentro o delante de una cámara, pero era un tierno y un dulce de leche cotidianamente. Uno podía reírse mucho con Norberto si lo tratabas de pe a pa. Yo tengo simplemente una anécdota con él, cuando yo tenía una moto chopera y lo vi con Peytonel, que vino, no me acuerdo ahora si fue en San Isidro o en San Vicente, pero después te lo voy a contar. Vamos a los agradecimientos, como ya te dije, Esther Mármol, que está como operadora. Gracias, Tere, sinceramente, desde acá. Gracias por bancarme. Y la gente que me ha escrito, ¿bien? Como Ariel Cabrera, de Bernal Oeste, Lorena Cosios, Alia La Piba, de Doxu Avellaneda, Carlos Vergara, desde La Plata, Carolina Gómez, desde Avellaneda, Cintia Coronel, de Florencio Varela, muchísimas gracias, Javier González, Espeleta. Él tiene una empresa que se llama Cámaras del Sur, por supuesto, y pedir presupuesto, si desean pedir un presupuesto, por cualquier incontingente que puedan tener, o alguien haya querido sacarle las cosas antes de que ustedes las pierdan, por supuesto, es el 1169-14-84-29. Voy de vuelta, 1169-14-84-29. Nombrando a los presos del sur, les cortan inmediatamente. No, en serio, hay un pequeño descuento. No, no sean así. Darío Leal, de Bernal Oeste, muchas gracias. Débora Bosco, de Montegrande. Diego Ábalos, de Loma de Zamora. Diego Núñez, de la Academia Departamental de Avellaneda, que ahora está de vacaciones y me dijo que le envíe, por favor, un fuerte abrazo y un cariño a la familia Fuentes. Así que, desde acá, desde Presos del Sur, se están dados los agasajos para con ustedes. Diego Santobito, de Ladrodromo de Berazategui. Facha, también desde la Academia Departamental de Avellaneda, sección Cocina. Facundo Coraglio, Sancor Seguro, de Bernal. Facundo Vergara, Academia Departamental de Avellaneda, sección Cocina. Familia Ligoitía, desde La Plata. Muchas gracias, son muchos los que me están escribiendo. Gracias, yo no soy nadie sin ustedes del otro lado que están ahí. Simplemente sería una persona que vocifera y nadie la escucha. Pero ustedes me están escuchando. Bien, entonces, Familia Villalobos, desde Huilde. Avellaneda. Franco y Cristina Izaguirre, desde La Plata. Gabriela Almeida, de la City Petrolera, Neuquén. ¡Guau, qué bien! Hasta allá vamos. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar ahí. Lo mejor para vos, un cariño. Y te recojo desde acá, en mis senos, en mis brazos. Y muchas gracias por estar. En serio. Gustavo Ramírez y su familia, Florencio Varela. Está a minutos de irse a llevar al nene a entrenar a DF, Defensa y Justicia. Así que, muchísimas gracias. Hernán de Anivelli, alias El Tanito, de Florencio Varela. Hernán Vallejos, de De La Plata. Hernán Vara, Florencio Varela. Él tiene una venta de discos, pero no de discos de vinilo, sino discos para cocinar. Discos para la parrilla, mejor dicho. Churrasqueras, ahumadores. Bueno, lo que ustedes pidan. Lo que deseen. Realmente, 11, 36, 27, 12, 48. 11, 36, 27, 12, 48. Jimena es la mujer. Hermosa mujer, por cierto. Así que, y de un carácter muy fuerte, como tienen que ser las mujeres. Así que, muchísimas gracias por sintonizarme. Y éxitos en la venta de esos discos. Hermanos Valdés. Hermanos Valdés, de Emiliano y Conjo, de De Quilmes. Horacio Ponce, de Bernal Oeste, de Quilmes. También, muchísimas gracias por sintonizarme. Hugo Caruzzi, jefe de cocina de la Alcaldía Departamental de Avellaneda. Javier Galarza, desde la ciudad de Vigo, Pontevedra, España. Ya se ha mudado, me acaba de confirmar. Falta que solamente me diga dónde iba. Él salía, pero no sabía para dónde. Bien, pero se mudó. Así que, Javi, cuando quieras, espero de dónde estás, me estás sintonizando. Javier Maldonado, desde Quilmes. Muchas gracias. Johnny Espacios Verde, de la cuadrilla de parquización de Avellaneda. Jorge Campos, de Alcaldía Departamental de Avellaneda, jefe de cocina. Estamos hablando de Jorge Nuz, de Florencio Varela. Julio, de la librería Valenkin, de Bernal Oeste. Karina y marido. Alberto Valés, de la panadería La Nueva, de Bernal Oeste. Leandro Benzi. Y Verónica Izaguirre, de La Plata. Leonardo Yelamos, de Quilmes. O Alcaldía Departamental de Alcaldía, de Petinato, mejor dicho, de La Plata. También se hicieron cocina. Liz Chaveli, de Montegrande, de Florencio Varela. Luis Abaca y familia. Potrero Garay, de Altagracia, Córdoba. Maleja, Valencia, Quinteros. Barrio Cali, Guayaquil, Colombia. Gracias, colombianos. En serio, muchas gracias por estar ahí. Espero que se diviertan con las paparruchadas que van a escuchar hoy acá. Manuel Chamurri, familia, desde La Plata. Marcelo Cruz, mejor dicho. Y Carolina, del Taller España. Taller España, desde Quilmes. Taller de Motos, desde Quilmes. Muchísimas gracias por todo. María Martínez, desde Quilmes. Mariela Regañarás, del Partido de la Costa. San Clemente, muchísimas gracias, Mari. Te estoy mandando acá un saludito, si me veo por la cámara. Muchísimas gracias, Mari, por estar ahí. Vamos con Miguel Valdés, de Florida, Miami. Gracias, Miguel, por el mail que me has enviado. Sinceramente, hermano, o brother, como dicen ahí. Muchísimas gracias por todo. More, de Loma de Zamora. Nicolás Armua, de La Plata. Norma Ferreiro, de San Martín. Tarotista Angelical. Si vos querés saber qué te va a pasar con la tarotista angelical, tenés que llamar al 11 56 63 33 11. 11 56 63 33 11. Llamala, pregúntale, sacate las dudas. Y por ahí, ¿quién te dice que este año te vaya un poquito mejor que el año pasado? Oscar González, desde Houston, Texas, con el Argentino Green. Muchísimas gracias, Oscar, por estar del otro lado. Pablo Cardoso y Samara, desde Loma de Zamora, Casa Isis. Tienen una casa de ventas y alquileres de materiales para fiestas, o sea, de audios. 11 32 94 22 53. 11 32 94 22 53. Llamalo, pregúntale precios. Ahora que se vienen los días lindos, podés bailarte un chamamés en el medio de la galera quinta. Perotti DT, desde Houston, Berazategui. Remarian, desde Banfield. Valeria Villar, desde Quilmes. Vanina y su familia, desde Almirante Brown. Te entendí. Almirante Brown no es partido ni de Temperley ni de Loma. Simplemente de Almirante Brown. Listo. Perfecto. Muchas gracias por hacer énfasis en ese punto de mi programa. Muchísimas gracias, señorita Vanina. Víctor Di Pierro, desde Murcia, España, con su carrito El Gourmet Argentino. Muchísimas gracias. Víctor Hugo, Santo Vito, Parque Saavedra, Capital Federal. Víctor Barrera, de Florencio Varela. Jessica, no te va a gustar, desde Huil de Avellaneda. Son más o menos todos los que me han escrito. Vamos a pasar a dar las redes sociales. Hoy tenemos un programa así, rapidísimo, como Héctor Larrea, pero sin él. Yo, o sea, bien rebajado el programa. No, no sean así. El mail es expreso del sur cero, pero cero no va con letras, sino con número. Lo quiero aclarar. Cero. Expreso del sur con número cero, arroba, gmail.com. Mi red social es Radio Nada Más, mi Instagram. El teléfono para que me llames, me mandes un texto, es 1141-92-2307. 1141-92-2307. Todavía no lo aprendí. Ahora en la tanda voy a ir a prenderlo, se me fue. Disculpen. Y el teléfono de piso, para que interactúe, si querés llamar y preguntar o mencionar algo, es el 4300-9470. 4300-9470. Vamos a escuchar dos temas más del señor Carpo Napolitano y volvemos. Dale. Estamos conectados. Seguinos en Instagram, arroba radio nada más. C.A.D. C.A.D. A.S. 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 Mujer me carga y me queda en tus pies Un día tal vez nuestro hijo no será No importa su color Si puedo ser feliz Entrégame tu voz y así libre seré Mujer de carbón, ven que todo irá bien Entrégate a mí, que te ofrezco mi amor No importa tu color Si puedo ser feliz Entrégame tu voz y así libre seré Mujer de carbón, te quiero encontrar ¿Dónde estás? Te quiero amar Mujer de carbón, me importa tu color Entrégame tu voz y así libre seré Mujer de carbón, me importa tu color Mujer de carbón, veloy de carbón, me importa tu Ihrer Mujer de carbón, me importa tu kabul Mujer de cargo, dime que de tu piel un día tal vez Nuestro hijo no será que importa su color Si puedo ser feliz, entrégame tu voz y así libre seré Mujer de cargo, dime que todo irá bien Entrégate a mí, que te ofrezco mi amor Me importa tu color, si puedo ser feliz Entrégame tu voz y así libre seré Mujer de cargo, te quiero encontrar ¿Dónde estás? Te quiero amar Mujer, no importa tu color Entrégame tu voz y así libre seré Mujer de cargo, te quiero amar Mujer de cargo, te quiero amar Mujer de cargo, te quiero encontrar Mujer de cargo, te quiero encontrar Mujer de cargo, te quiero encontrar No importa tu color, te quiero encontrar No importa tu color No importa tu color, no importa tu color Entrégame tu voz y así libre seré No importa tu color, entrégame tu voz, no importa tu color, mujer de tarpón, entrégame tu voz y así libre seré. Los clásicos que ya nos escuchan, te los recordamos en el aire de Expreso del Sur. Expreso del Sur 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 ¡Suscríbete al canal! 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 entregar ciertas cosas que se lo ocultaban, ¿bien? Porque realmente se lo ocultaban. Yo pienso que esta es una de estas, es una de ellas, se lo ocultaron. Ahora, ¿por qué se lo ocultaron? Es otra cosa. Ahora, ¿por qué Berbisky sale y habla y se quiere hacer gracioso mandándolo al rejaraco, al pobre Ginés? Es otra cosa. Yo lo conozco, lo que dijo él en una radio, lo conozco antes que sea ministro. Y a mí qué carajo me calienta que vos lo conozcas antes que sea ministro. Hay protocolos. Está bien que vos reserves X cantidad, X cantidad de vacuna para ciertas cosas. Por ejemplo, para un canciller, Felipe Solá, que tenga que ir a México en estos días, vacunate, lo vacunan así, pero tampoco lo vacunan en la privada. Tienen que ir al posadas. Entonces, ellos como funcionarios tienen que dar la razón y tienen que dar la potestad y tienen que decir, esto se hace así, ¿bien? Pero no lo hacen. Eso es lo que a mí más me duele, sinceramente. Porque de una de las personas creíbles y que tenía del gozo de toda la popularidad y de toda la credibilidad en este gobierno era la persona que se llama Ginés González García. A partir de este momento ya es menos, menos que un pedazo de estiércol abajo de la suela de tus zapatos. Si algo le faltaba a este gobierno, era esto. ¿Bien? Pero bueno, te sigo leyendo. Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García, que al final salió ayer. El ministro de Salud deja su cargo tras conocerse las gestiones de la cartera para aplicarse las medicaciones contra el coronavirus y un selecto de grupo referente del oficialismo. Con esta gestión y el acceso a esta gestión, el referente del oficialismo, y las medicaciones de cómo se daba contra el coronavirus, confirmaron fuentes oficiales, ya está afuera. El presidente le pidió la renuncia. Es cierto. Se la pidió ayer. ¿Se trata de la salida más importante del gobierno de Aníbal Fernández? Sí. La verdad que sí. Porque Cristina, hace muy poco, la vicepresidenta, había dicho, funcionario que no funciona se tiene que ir. Pero nadie apuntó los cañones hacia esta isla. Esto fue un bombazo de hidrógeno en el medio de la Argentina, sin que nadie sepa qué está pasando. ¿Bien? Y eso es lo peor que hay. Si querían desestabilizar a este gobierno de una manera, no lo iban a hacer ni con el asado, ni con los planeros, ni con la gente que pide plata, ni planes. Iba a pasar esto. Y yo lo dije en el programa número 30, o 32, o 29, en otra casa, que espero que cuando vengan las vacunas no llegase a pasar esto. Está. Si lo buscan, está. ¿Bien? Ese audio. Y que tengan el control de decir a quién le dieron esas vacunas. Por ejemplo, cuando uno va a votar, pone nombre, apellido y documento. Entonces, ¿a quién se lo dieron? ¿Y dónde está el lote? Después en Santa Cruz o en un país, en una provincia del sur, desaparecen 15 lotes. 15 vacunas. Desaparecen, no llegaron, nunca están. Entonces, eso es lo que me revienta como argentino. ¿Bien? Ahora vas a escuchar a la oposición el día de lunes. ¡Oh, oh, oh! Que mejor que ellos no hay. Cuando ellos, la cartera del Ministerio de Salud, la degradaron a Secretaría. ¿Saben, muchachos, lo que tienen que hacer? Cállense en la boca. Si tienen un poquito de respeto hacia el pueblo, cállense en la boca. Del Pro, radicales, peronistas, se tienen que callar la boca. En este momento tienen que estar por lo menos una semana sin dar declaraciones. Nadie, si tiene que salir a hablar, que salga el dueño del circo y diga, ¿por qué pasó esto? Y cuéntenle la verdad de por qué pasó esto. ¿Bien? Porque la gente, yo me incluyo porque él está trabajando para mí. Desgraciadamente él está trabajando para mí. Son cuatro años de gestión, de administración, que él administra mis fondos. Y yo me siento un boludo. Porque la palabra es esa. Me dice uno, no tenés que insultar al aire. No, me siento un boludo y disculpame. Porque creí rotundamente que por lo menos en el Ministerio de Salud las cosas se iban a ser ejemplares. Y veo que no. Para González García quedó acorralado con la política y la polémica que se desató en las últimas horas a partir de declaraciones radicales que realizó el periodista Horacio Verbisky, quien relevó que en las vísperas se había aplicado la primer dosis de la vacuna y que gracias a las gestiones del Ministro de Salud, y ahí está, lo va, pito y cadena, lo esposó, le mandó un moño así de grande como dicen los presos. ¡Sos moño, viejo! Le mandó un moño así colorado. Así, puna, delante de la Cámara. La palabra de Verbisky pusieron las setes irregularidades de un plan de inmunización que surge y revanchan al Gobierno Nacional. ¿Revanchan con quién? Porque yo la verdad que no sé con quién. Ahora, que se lo apliquen a una persona de un partido político o porque seas de La Cámpora o porque seas de Movimiento Belgrano, Evita, del Toto Lorenzo o no sé, llamalo como vos quieras, o del Tata Borelli, no podés, no podés. Hay todavía médicos que están tratando de vacunarse y que no tienen la segunda dosis. Ayer en Quilmes, Suteba empezó a vacunar a los docentes con mayores de 70 años. Y hoy por hoy tenés esto, que por debajo de la alfombra te mandan esta. ¿Bien? Por debajo de la alfombra. Porque si Verbisky no decía, nadie lo sabía. Bien, se sospecha, pero no se entiende. Ahora, no solamente lo sabés, pero seguís sin entenderlo. ¿Por qué se prendió a esto Ginés? Cuando Ginés era la mosca blanca del Gobierno. Desgraciadamente ya no hay mosca blanca. Bien, según adelantó desde la Casa Rosada, la actual Secretaria de Acceso de Salud, Carla Bisotti, sería quien lo reemplace. Te vuelvo a repetir, la número 2 no puede estar ajena de lo que hacía el número 1. Pasa en una comisaría, pasa en una gerencia, pasa en una tesorería. Nadie está ajeno de lo que hace el número 1 cuando vos haces el número 2 y estás al lado mío. ¿Bien? Pero bueno, la historia secreta de los vacunados VIP, Horacio Verbisky, Jorge Tayana, el diputado Eduardo Valdés. La lista continúa, no te lo voy a andar diciendo. Y los que estaban en la lista, estaban esperando entrar a Vox o que le den pista para ir a vacunarse. ¿Bien? Es como que, che, ¿te vas a vacunar? No, esta semana no. Anda vos a vacunarte. Pero sacaste turno, no hace falta. Para mí, sin hielo. ¿Estás? ¿Escuchaste? No, muchachos, vamos a tomarlo en serio. Hay gente que se murió. 51.000 personas, de las cuales a mí se me ha muerto una persona muy amada. ¿Bien? Muy amada por mí. El nombre de esa persona era Juan Fidel Iturria, alias Pocho. ¿Bien? Entonces, de golpe y por razón, Ginés García, a mí me terminó por socavar lo que yo pensaba de este gobierno. Y es muy probable que a mí, en la salida, me pueda tropezar con una bala, porque puede ser, por lo que te estoy diciendo. Pero a mí, sinceramente, la última persona que yo describía de este gobierno, que iba a ser una tremenda HDP, era Ginés González García. Y desgraciadamente lo hizo. Nada, Carla, lo mejor para vos. Y todavía te quedan, ¿cuántas eran? 3.000 dosis que se usaban de manera de... por el costado. Y le quedaban 2.927 dosis todavía que tenés que seguir suministrando. Bienvenidos al bloque número uno de este programa llamado Presos del Sur, acá en Radio Conexión Abierta. Vamos a escuchar dos temas más de Papo y vamos a terminar con esto. Estás escuchando Expreso del Sur, con la conducción de Fernando Cobo. ¡Qué sacerdote que brindó la misa para la moral! No se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. Por qué, por qué, por qué, por qué imaginé... Por qué, por qué, por qué, por qué imaginé... Por qué, por qué, por qué imaginé... Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué... Por qué, por qué, por qué, por qué imaginé... Por qué, por qué, por qué... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vine? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Expreso del Sur Todas las mañanas son iguales Lindas, novedosas y especiales Siguen reprochándome morales Todo lo que yo hago está mal Con muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad Yo que soy un hombre destrónico No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me pico Piensan que así no puedo ser No cambia nada de estar un poco sucio Si mi cabeza es de pica No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me pido Piensan que así no puedo ser Son muchos pensamientos, palabras son las cosas Estoy algo cansado de vivir en realidad No cambia nada, es tan poco sucio Si mi cabeza es eficaz Es eficaz Es eficaz Actualidad, política, economía, nacional e internacional Las últimas noticias te las contamos en Expreso del Sur Insoluble Lo primero que escuchaste es Norberto Napolitano 1972 con el negro Black Amaya, Carlos Pictana y Luis Gambilini Gambilini, Gambilini Bien Solamente por esa vez se repitió esa formación y después ya no más Eso fue en 1972 y después en 1973 lo último que escuchaste es Sucio y Desprolijo En la cual yo me identifico con esa canción Además tengo una remera que me la han regalado que dice Sucio y Desprolijo En la cual dice no cambia nada estar un poco sucio si mi cabeza es eficaz Bien, eso fue en 1973 y estuvo Carlos Alberto Machi, Rufino y Héctor Pomo Lorenzo Ahí en esa formación Bienvenidos al bloque número 2 En este momento estamos teniendo problemas de vuelta con la página Así que no creo que pueda salir este programa de la versión lógica al aire en este momento Capaz que en los últimos 5 minutos se formaliza esto y pueda salir lo que sea en los últimos 5 minutos Pero si no, si me estás escuchando en este momento no Pero después lo vas a poder escuchar en Yahoo Radio Conexión Abierta Pones Expreso del Sur y sale el último programa Eso fue lo que me dijeron La verdad que desconozco pero tampoco creo que eso sea así Así que lo puedes escuchar por ahí Expreso del Sur 0 con números Arroba gmail.com Es el medio para que me escribas Radio nada más es mi Instagram Y para que me envíes un mensaje Lo voy a decir a Lara igual Sé que en este momento capaz que no me estén escuchando Pero 1141 92 23 07 es el mensaje El teléfono para mensaje de textos 1141 92 23 07 El número de la radio 43 00 94 70 Ya sé que cuando ustedes empiecen a escuchar esto ya va a ser en cohete Al cohete que llamen pero anótenlo 43 00 94 70 Y que dicen buscan variantes Esta es la noticia que en este momento vamos a empezar a leer en el bloque número 2 Buscan variantes La nueva cepa sudafricana del coronavirus redujo la efectividad de la vacuna Pfizer y de Moderna Si algo te faltaba todo esto es que te digan que la cepita No estoy haciendo propaganda a una bebida La cepita del coronavirus de Sudáfrica Pfizer y Moderna en las cuales todo el mundo quiere la vacuna Pfizer y Moderna No sirve para nada Bien O por lo menos cae un 60% la efectividad Tenés que aplicarte un bidón de 5 litros para que tenga efectividad Pero como no va a poder pasar ya no tiene efectividad Entonces se va a trabajar en otro componente Ese componente montañamente es que vos te quedes aislado en tu casa como venías haciendo Y te dejes de joder y no salgas Bien El estudio demostró que distintos niveles de anticuerpos generados a los inoculados en pruebas de los laboratorios La nueva cepa del coronavirus que aparecieron en los últimos meses Generaron un nuevo alerta en el mundo científico En medio de la constante desarrollo de la vacuna Para controlar la pandemia y las últimas horas Se conoció una noticia poco alentadora La verdad que sí Los estudios sugieren y que dicen que la variante sudafricana Redujo la efectividad de los desarrollos de Pfizer-BioNTech y de Moderna Pero tampoco hay que olvidarse que está también la cepa brasilera Que es casi lo mismo que la sudafricana Bien Y la cepa brasilera la tenemos acá a 1600 kilómetros Nada más La cepa sudafricana No estoy leyendo, lo estoy comentando yo Fueron una de las primeras mutaciones que ha salido Recordemos allá por marzo del año pasado Cuando en Argentina se cierra todo Ya para julio, septiembre del 2019 En Europa ya se estaba cerrando todo Y sí Demostraron que había solamente tres cepas Las cepas eran La asiática, de donde sale el coronavirus o el COVID-19 Después hubo una mutación o una transformación de la europea Y la americana Que en Estados Unidos también mutó Esos fueron los precursores En Argentina se le saca foto al genoma Se le saca, se desarrolla el gen Se hace como un escaneo y el documento de nacional identidad En Argentina se hace todo eso Después, con el correr del tiempo Ya te estoy hablando Ya entramos en el 2020 La cepa La cepa que sale Que decían que había una mutación De ese coronavirus Era una de Mongolia Que era completamente agresiva Y que en menos de una semana Terminaba matándolas a las personas Pudieron controlar esa cepa No sé qué habrá pasado con esa gente Que estaba infectado con eso La verdad que desconozco Porque nunca más hablo del tema Y después de todo eso Te estoy hablando más o menos ya De abril, mayo, junio, julio del 2020 Aparece a finales del 2020 La cepa inglesa Antes que la sudafricana Después se descubrió la sudafricana Que la cepa inglesa ingresa a la Argentina Con el último vuelo Que es proveniente de Londres 23 de diciembre Y que no fue solamente Hisopada la gente en su debido término Sino que la hisoparon Pero tardaron como dos semanas En elevar esa muestra O de decir que fueron hisopados En cambio Hicieron Londres San Pablo Buenos Aires Santiago En San Pablo y en Santiago Se detecta Y se demuestra Que a las 48 horas De haber ingresado esa gente Estaban infectados Con la cepa inglesa Se la isla Y se lo contuvo Acá anduvieron dos semanas A no saber por dónde Entonces todavía sabemos Que está la cepa inglesa Pero no se está diciendo nada Bien Yo tengo una anécdota De una playa Pero eso lo voy a contar En el próximo blog En el próximo programa Que esté en vivo Porque es lindo Me gustaría que me vean por las cámaras Así que Lo voy a contar En una escapada Que he hecho A las costas argentinas De cómo la gente Se está cuidando En todo lo que es El partido de la costa Pero se los dejo Para el próximo programa El 45 La nueva cepa Bueno ya la hizo Lo leímos El primero De los estudios En el laboratorio Determinó que la variante Sudafricana Puede reducir A dos tercios A dos tercios Quiere decir Que es casi la mitad Bien Casi la mitad De efectividad De la famosa Y más rebuscada De las vacunas Que es la De BioNTech Y de la segura ¿No? Moderna Uno de los estudios Dice que Reduce a un tercio Los anticuerpos No importa La franja De la que tengas De 80 A 18 años Lo reduce A un tercio Generada por la vacuna Pfizer y BioNTech Aunque El antídoto Aún podría ser capaz De proteger Contra esta cepa O sea La cepa común No la cepa sudafricana Y no olvidemos De la brasilera Y no nos olvidemos De la cepa sudafricana Hay cuatro cepas Que están dando vueltas En el mundo Y parece que una Es más furiosa Que la otra Bien Te las nombro La cepa asiática Que es de donde salió La china Que parece que está Controlada esa cepa Con las vacunas Rusas y China Misteriosamente Ellos ya tenían La vacuna Antes que salga La enfermedad Bien Que gente Que sabe Hacer las cosas rápido Ponele Después tenemos La cepa sudafricana A ver Como aparecieron En orden de aparición La asiática La inglesa La sudafricana La sudafricana Y después vino La brasilera Esas cuatro cepitas Que están dando vueltas Es la que te van A reventar la vida Bien Este año Ahora cuando ingrese El frío acá Si no estamos vacunados ¿Por qué te digo eso? Porque se anunciaron Con bombos y platillos Alrededor de cuatro millones De dosis para febrero Y nunca llegaron ¿Quién tiene la culpa? Yo siempre dije Que los anuncios Es para que alguien Lo diga Y otro los escuche Es como la mentira La mentira tiene dos partes El que la dice Y el que se la cree Bien Entonces Esto fue lo mismo Fue un anuncio El anuncio fue Por allá El año pasado Cuando Todos se pusieron de pilo Aplaudieron Y después Hace poquito Que dijo Señor presidente Que hace tres meses atrás Yo era el envenenador Serial del país Y ahora me piden Que consiga veneno Para todos Bien Los venenos No van a llegar Porque Rusia dijo Que no están En la capacidad De fabricar Tantas vacunas Independientemente La comunidad europea Puso plata En BioNTech Y en Segura Y en AstraZeneca Para esas vacunas No para la rusa Y para la china Entonces La comunidad rusa Te va a desfenestrar La vacuna rusa Porque no se sabe De dónde viene Los protocolos que tuvo Pero parece que es efectiva Misteriosamente Ya estaba la vacuna Antes que la enfermedad Fueron muy premonitorios Es como que Rasputin Le dijo Al Zarevich Fijate que allá Por el 2000 y pico Va a haber una enfermedad Pero primero Va a estar la vacuna Bien Entonces eso Para que después Nos digan Que vino del murciélago O de la rata Porque los chinos Nosotros como comemos vacas Y somos Abominables Para los hindúes Esa gente Come murciélago O ratas con ala Y para nosotros Son una porquería Pero es el estilo De vida que tienen ellos Y la comida que tienen ellos Por ser alrededor de 600 millones 600 mil millones O 600 millones de personas Bueno Comen lo que pueden Hace 10 mil años Vienen comiendo eso Y justo ahora Se escapó esto Pero dicen No, no, no Porque vino del pangolín Y vino del murciélago Ah, mirá vos Che Impresionante Es como el VIH Se escapó de un mono Lo contrajo el mono ¿Y quién se violó al mono? Por no decirte otra palabra O sea, hubo un degenerado Que se violó al mono Se sobreentiende Que el Ebola-Saire También fue un experimento Norteamericano En los años 60 y pico Que exterminó a un tercio De la población Desahidro del Congo Belga Bien Se están experimentando Las guerras ahora Ya no vienen con la bomba madre De 4 mil millones de toneladas Ahora vienen microscópicas Y el que tenga el antídoto Va a ser el dueño del mundo Hasta que en un momento Hagan la reverenda cagada De no poder encontrar nada Y el 70% de la población Muera en un mes ¿Qué mal no le vendría al planeta? Ahora el otro 30 que queda Quiero ver quién son Como para volver a refundar el país Bien Pero nada No importa Ya está Salimos de acá de este tema Y vamos con otro temilla Que se llama La ofensiva K sobre la justicia El tribunal oral Escárceló Al dirigente gremial De la UOC Era el Pata Medina El Pata Medina El Pata Medina Estaba siendo Representado Por César Albarracín César Albarracín Una persona De la cual Es amigo mío Fue jefe En su momento De políticas Y criminológicas Del servicio penitenciario Buenaherense Y es una persona Que le prometió Que lo iban a sacar Bueno Ahora lo sacaron El TOF 2 O sea que es el tribunal Oral Federal Número 2 De la Plata Le levantó El arresto domiciliario Del sindicalista Y puso la libre Que quede libre Mientras jure El juicio Mientras dure el juicio Perdón Ahora Hay una condición Solamente para que El Pata Medina Esté libre Completamente Y no viole Esa libertad Y ahora te lo voy a decir La resolución Publicada por el diario El Día de la Plata Se detalla Que se encuentra En escarcelación Bajo caución Juratoria Juratoria Por el artículo 316 Y 317 Del inciso 5 En las contrapartes Del código penal Y procesal De la nación Artículo 221 Bueno Todos estos números Que vos ves Es solamente para decirte Que él se compromete algo El 316 Y el 317 Que jura Comprometerse algo Primero lo jura Después da la palabra Que ese juramento Va a ser válido Y el 221 Y el 222 Del código penal Procesal Es diciendo que No va a incumplir Lo que acaba de jurar Bien Es una cosa así Te lo paso muy por arriba La resolución También ordena Mantener la prohibición De salir del país Y de realizar Actividades gremiales O sea Él no puede ir A una actividad gremial En La Plata Punto y se terminó En donde a él Lo cazan No importa Va a comer un cholipán Por el medio del parque Y hay una manifestación De gremio Sea ATE UTA O lo que fuera Lo parten al medio O sea Él tiene que estar lejos De ese lugar Es como si fuera La lepra Y él no se quisiese Contagiar la lepra Entonces no pasés Por el leprosario Andate El monte Sinaí Dejalo lejos Andate directamente A lo tuyo No pasés por nada de eso Entonces ¿Qué dice la resolución Que adoptó El Tribunal Federal Número 2 de La Plata Y hace lugar Al planteo De César Albarracín Abogado de Pata Medina Que estaba Con prisión domiciliaria Desde el 18 de febrero Del año pasado El fallo El tribunal Mantuvo la obligación De presentarle Una vez al mes En la comisaría De la jurisdicción Del domicilio Sí, perfecto O sea Él no va al patronato liberado Va directamente a la comisaría Para decir Acá estoy No me fui Una vez al mes Vos robás un pollo O apuñalás a una vieja En la calle O la arrastrás Porque le afanaste La cartera A una vieja Y cuando te dan Presión domiciliaria A los Seis meses Puede ser Ponele Si tenés un buen abogado Dos años y medio O tres Te comés la instrucción Adentro Y si sos primario Vas a tu casa Si no Estarías Tres años Cinco años Adentro de la cárcel Y seis meses Y seis meses antes Podés salir Pero una vez por mes Tenés que ir al patronato liberado Bueno Él no Él va a la comisaría De su domicilio más cercano Que tampoco va a ir Va a llamar por teléfono Che estoy acá Listo Porque es así ¿Está? Porque es así Pero bueno Además impuso la prohibición De tomar contacto Con cualquier medio De las víctimas Bien Y de acercarse A los domicilios laborales Y particulares Y mantener la prohibición Que se despliegue Para la actividad gremial De la UOCRA Y bla 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 Por eso El chabón No puede salir De su casa A una actividad gremial No puede pasar por ningún lado Tiene que ser un lord inglés Bien Un caballero Sinceramente Desde el almacén A su casa De su casa al almacén Y por ahí Que se yo La bóveda que tenga escondida Por otro lugar Pero no tiene que haber Una manifestación Cerca de la bóveda de él Así que Nada Che Salimos de acá Nos vamos del bloque número 2 Gracias a Dios Y vamos a escuchar el track 5, 6 y 7 Vamos a escuchar A Papo Blues En volumen 4 Con Elvira es otra cosa Bien Esto fue a finales de 1973 Los músicos Fueron varios Ahí porque ya La agrupación de Papo Blues Estaba entrando En una especie De Amalgamante Amalgación Con otros músicos Y Papo ya tenía Otras cosas Pensadas Pero Se involucró Con gente De Billy Bon Y La Pesada Bien Eso es en el volumen Número 4 Después cuando venimos Ahí ya formó Otro grupo Que es Aero Blues Un power trio De rock pesado De puro heavy metal Argentino Ahí ya se van a ver Las descendencias Y las connotaciones Que va a tener Papo Blues Para la música argentina En su futuro Y después Por supuesto Una vez que terminamos Con Aero Blues La llegada Del primer álbum De Riff Cuando allá en 1981 Vitico Peronel Y el joven Bob Serafine Y Nicolás Nicolás Mejor Experiencia Tua Forman Riff Con Papo Blues Una banda De rock Legítimamente pesado De heavy metal Que las influencias La traían ellos Desde Inglaterra Cuando vieron Un show en vivo De X-CDC Nada más que eso Te comento por ahora Y cuando vengamos Te sigo narrando la historia Dale Los clásicos Que ya nos escuchan Te los recordamos En el aire De Expreso del Sur De X-CDC El Vida Me gusta estar al sol El Vida Me gusta estar al sol Todo el día Y todo el tiempo Me gusta estar al sol Te levanto a la mañana De una sonrisa en ti Que te haces Te lo es podrido Que te hace sentir feliz El Vida Me gusta estar al sol Todo el tiempo De tiempo Me gusta estar al sol El Vida Te lo es podrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 pesos con 43 centavos para la compra y 93 con 63 para la venta bien, y el dólar blue alrededor de 145 para la compra y 148 para la venta, tanto que el euro oficial para vos Marcelo, chapita, que estás del otro lado en España, que te mudaste y que todavía no sé para dónde fuiste, pero ya me vas a pasar la data de dónde has ido es 105 para la compra, el oficial siempre es el euro oficial, 105 para la compra y 105 con 96 para la venta tanto que el euro blue, es 178 para la compra y 181 para la venta dicho esto, ya vamos con otra enmienda, que dice la renegociación de la deuda, el FMI no tiene apuro por cerrar un acuerdo con el gobierno si la tienen toda, el apuro lo tenemos nosotros, que no tenemos un mango y no tenemos de dónde rasguñar esto me hace acordar a mí, sinceramente a un familiar que tengo bien el familiar que tengo un familiar que sale a pedir plata por todos lados y después súbitamente se olvida de devolverte la guita y no, pero yo no te pedí no, pero, bueno nada, dicen que los familiares se heredan, no se eligen bien, pero a mí me pega de cerca porque es la bendita madre que me parió así que me pega muy de cerca ya es un recto de Tyson acá, la mandíbula pero ya aprendí a decir tres palabras célebres no tengo, no llego y no puedo ya con eso se terminó el problema y tampoco nadie me va a venir a tocar la puerta de mi casa en el mes de mayo era la meta deseada para este gobierno para cerrar un acuerdo con el FMI desde el objetivo que comenzó a desvanecerse como pompas de jabón hay un tema de los Rolling Stones que dicen se desvanece en el alba como pompas de jabón pero bueno, no importa pasaba el tiempo y las necesidades oficiales de un año electoral no comulgaban demasiado con los ajustes mirá, eso es cierto venía por Avellaneda en este momento por la calle Mitre avenida Mitre mejor dicho y ya había como se llama gondolita carritos del MAS carritos del Movimiento Evita carritos choripaneros y de bondiolitas la bondiolita parecía que estaba buena y de otros dos, tres grupos de políticos más de la política ahora yo digo ¿qué persiguen? mi pregunta es esta sinceramente ¿qué están persiguiendo? porque si dicen que las paso no se va a hacer porque bueno el pobre ex ministro de salud decían que se iban a dar las condiciones para que en agosto podamos ir a votar todos pero ahora ya no está ella está Carla Bisotti y ahora hay que escuchar la Carla a ver qué es lo que dice sinceramente pero bueno salgamos de este pequeño escollo y ponemos la mejor pero en Washington escuchá en Washington estima que el fondo tampoco tiene apuro en llegar a un acuerdo te vuelvo a repetir son dueños del mundo qué acuerdo qué apuro pueden tener cuando una persona se está estrangulando ninguna te van a dejar correr y después te van a dar un mazazo en la cabeza que ahí te la van a poner de garufa así te lo digo bien canchengue y en un idioma tanguero te la van a poner de garufa porque a vos te van a dejar correr el otro gobierno que se caracterizó por endeudarnos durante 100 años ahora sale con el estandarte de la bandera que nosotros éramos mejores y te digo una cosa parafraseando Tato si tuviéramos una máquina retroactiva de cortar boludo sería otra la historia porque nos quejamos cuando el asado estaba a 220 pesos mamá que vuelvan esas épocas cuando el asado estaba a 220 pesos hoy para ir a comprar un asado vos tenés que dejar la cornea tenés que dejar el corazón tenés que dejar un cacho de hígado una pierna un brazo no se puede 790 mango yo salmón rosado nunca comí pero me extrañó el precio de salmón rosado te voy a sacar de esta porque a mi me encanta vamos a salir de este programa este programa es atípico porque se cayó la página te vuelvo a recontar porque estás de ahí o me estás mirando de aquel lado se cayó la página y estuve una hora hablando acá con Tere solamente es como hacerlo de mi casa pero con Tere entonces me voy a tomar la displicencia de no contar tantas las noticias y escuchar un poquito más de música que ahora vamos a ir a otros temas de papo digo 220 pesos el asado y al tipo lo queríamos colgar del monumento a la victoria y de las gónadas para no decirte los testículos y ahora con 800 mango el kilo de asado ¿qué tenemos que hacerlo? empalarlo con lo conde Drácula lo tenés que empalar y prenderlo fuego porque nadie sabe por qué está tan cara la carne entonces yo digo ¿qué están buscando estos carritos políticos? si ya me mentiste si ya me dijiste que vas a hacer yo me acuerdo cuando Carlos Ouli me tocó el izquierdo porque soy completamente cabalístico decía la política es el arte de lo imposible y tenía razón lo que era blanco hoy era gris mañana o era negro mañana entonces a partir de ese momento y si yo le decía lo que iba a hacer no me iban a votar lo dijo Mauricio cuando terminó de ganar y bailaba bailaba porque a nosotros a nosotros no iba a bailar después adentro ¿eh? así te lo cuento de esta manera es muy burdo lo que te digo pero es así entonces el tipo salió diciendo no Daniel ¿cómo voy a devaluar? no Daniel ¿cómo te voy a aumentar el café? te reventó y para sacarlo a este tipo vino otra persona que es el actual presidente diciendo nosotros somos los abanderados de los humildes y le vamos a dar a los humildes un asado de 800 mangos pero no ahora sacaron con las mejores cadenas frigoríficas o de supermercado un asado de 400 pesos que es grasa tenés que hacer chicharrón sinceramente o ir a lustrar zapatos porque no te sirve para otra cosa ahora te da un brillo a los zapatos impresionante bien entonces que a mí me digan que después el fondo monetario no quiera no tenga apuro para cobrarnos a nosotros ¿qué va a tener apuro? si la deuda continúa ya está nos dejaron en el veraz en el veraz mundial nos dejaron o estamos por entrar en el veraz estamos en el veraz pero somos R1 o R2 todavía la estamos piloteando todavía la pilotean R1 o R2 cuando seas R5 directamente vas a cambiar la vereda como cuando yo veo a mi vieja que viene y se acerca por acá y yo camino de vereda pero mamá te vuelvo a repetir hay gente que pide y después no devuelve entonces yo la tengo en casa pero la amo la amo con todo mi corazón no deja de ser mi madre pero me da bronca entonces también a Alberto Fernández le debe pasar lo mismo no debe no debe por ningún motivo dejarle darle bronca a todo lo que está pasando porque le vino la pandemia le vino esto le vino lo otro y no puede decir no Aníbal perdón la tengo con Aníbal Fernández Dios mío que también que no me extrañaría que se postule en algún momento no Alberto pero si lo dijo Dualde Carlos era el mejor compañero para discutir sacame de acá y vamos a los temas musicales dale vamos a los temas musicales por favor me da miedo todo esto no sé quién puede llegar a venir vamos a escuchar tres temas más y volvemos la armadura ciénaga de pacata no quiero estar tranquilo ni quiero más tres dos uno cero tres dos uno cero tres dos uno cero no sé bien lo que quiero pero quiero más no sé bien lo que vimos pero vimos más deja de ser importante no nos regalan más 3-2-1-0 3-2-1-0 3-2-1-0 3-2-1-0 3-2-1-0 3-2-1-0 4-2-1-0 5-1-0 Música No quiero estar tranquilo, ni quiero más Música 321-0 321-0 321-0 Chacoa, IURSS, IUSA Solo hay alguien exceso Por acá Ya no miro hacia atrás Para ver dónde estás Que me importa saber Soy el lugar Música 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 Expreso del Sur 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 ¡Gracias! 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 Estás escuchando Expreso del Sur, con la conducción de Fernando Cobo. Bueno, programa número 44 de Expreso del Sur, programa típico, les vuelvo a repetir, que es casi más musical que otra cosa, tuvimos, tenemos en este momento problemas con la página de la radio, así que en lo cual yo cotidianamente no pude salir al aire como tengo que estar saliendo, entonces a Tere, que es la operadora, se le prendió la chispa de decir, ¿por qué no lo hacés por Face? Ah, buenísimo, le dije, ¿y sabés tu contraseña? No. Entonces tardé una hora más en hacer este programa, pero después se me prendió la lamparita y dije, no, si yo tengo uno genérico para todo, ¿eh? Así que tiene que ser este y acá está. Lo que tratamos de hacer hoy es lo siguiente, voy a hablar menos y ahora ya nos vamos a despedir ya con cuatro temas más. Ese es un homenaje a Norberto Aníbal, napolitano, papo, carpo, llámalo como vos quieras, que el jueves 25 de este año se van a cumplir 16 años de la muerte de él, de la trágica muerte y el accidente que tuvo en Jauregui en Luján. Así que trato, habemos pasado, habremos pasado música de carpo cuando fue el pianista de Banal, en el tema que se llama Nunca lo sabrás, que el LP se llamó No le pidas peras a mandioga, pasamos por Los Gatos, después pasamos por Papo Blues 1, pasamos por Aeroblues, pasamos por Riff en este momento y vamos a tocar después, Papo, lo que es el rock de blues local y después nos vamos a ir con Buscando un Amor, una canción, ella es como un ángel. Ese es el homenaje que yo le puedo hacer al Zeus de la música del rock nacional. Veremos si el sábado que viene puedo sacar a Perseo, que es el hijo, al aire y preguntarle no cosas de Papo, de lo que hizo y de lo que ya es y de lo que dejó para el rock argentino, sino de cosas de Luciano, que está haciendo la banda que está formando ahora y cómo se está moviendo en una especie de show, streaming y todas esas cosas. El programa se llama Expreso del Sur, te doy un número de teléfono para que me llames para que interactúes con la producción, si querés, es 43009470, 43009470. Prometo que lo voy a hacer más seguido por acá porque ya me está gustando. Tere, gracias Tere. Yo era un hombre bueno y de golpe y porrazo vino a la televisión, siempre fui una bestia de la radio, soy un poco renuente a que me estén viendo, a que me estén saludando, pero como ya estoy un poquito más delgado, me pude poner un cinto que hace dos años que no me podía poner, estoy feliz y contento. Entonces, no todo es ver en la vida, sino también con buena onda. Así que, nada, vamos a hacer una cosa para que lo tengas en cuenta. Vamos a hablar sobre el coronavirus, pero en el mundo, sobre el fenómeno climático, una tormenta de nieve que golpeó al noroeste de los Estados Unidos, más precisamente en Texas, ya lo sabés, habrás visto fotos en algún momento o en algún lugar, caños congelados, electricidad, tengo un amigo que se llama Oscar González viviendo allá, lo cual sí me dijo que estuvieron desde el domingo pasado hasta el jueves, hasta antes de ayer, muy comprometidos con el tema del clima, hubo más o menos 3 millones de personas sin luz, allá se mueve todo con luz, la electricidad, o sea, el aire acondicionado, la calefacción, la cocina, es todo eléctrico, no es como acá, allá es todo eléctrico. Así que, nada, estuvieron muy comprometidos y a partir del viernes que fue ayer, empezó ya a disiparse la nieve y hoy solamente quedó un frío alrededor de 5 grados bajo cero que él estaba cocinando porque tiene un carro de comida que se llama el Argentino Grill, que cocina muy bien. Oscar, si me estás viendo en algún momento, te envío un beso y gracias por estar del otro lado o por tratar de estarlo porque nuestros horarios se pisan, vos cuando abrís ahí en tu casa de comida y yo en el programa. Pero, nada, sinceramente, como ya veo que ya son menos 20, te quiero dar las gracias, sinceramente, a todo el mundo que estuvo del otro lado o se interactuó conmigo en esta hora, el dolo fui yo que no me acordaba la contraseña del Face, pero lo voy a tratar de hacer más por Face o por Instagram o por esos lados que qué sé yo qué cosa, así que fue un programa típico, el número 44, otro diría, qué salado que estás, bueno, no importa. Pasó lo que tiene que pasar porque son máquinas. Si la gente no falla, te imaginas las máquinas que no tienen sentimiento. Así que, nada, nos vamos a ir con Riff de Zona de Nadie con Vértigo Romántico del año 92, después vamos a ir a Riff del LP Negro, no obstante lo cual, Papo Blues, Blues Local, del álbum Blues Local allá por el año 92, Lom Chambugi. Y por último vamos a escuchar el último gran éxito que hizo Papo, que es del álbum Buscando un Amor, Ella es como un Ángel. Es el programa número 44, fue atípico, les pido mil disculpas, fue más musical, lo quise, quise ser lo más musical por este motivo, así que gracias Telemármur por estar del otro lado, pero como siempre, no quiero que te olvides de una cosa, justicia siempre para Fernando Baez Sosa. Vamos con los temas, muchas gracias por estar ahí, será hasta el sábado mediante. Vértigo Romántico Y ya me cuento entre los vivos una vez más Hoy, hoy, hoy yo te quiero dar Algo nuevo en que pensar Toda la noche sin parar Hoy, hoy, hoy me la quiero dar Ya no sé si soy el mismo No me puedo controlar Voy de cabeza hacia el abismo Quiero hacer más tardinar Mérdico, romántico Llega cuando estoy contigo Mérdico, romántico Y ya no cuentan los amigos Y ya me cuento entre los vivos una vez más Mérdico, romántico 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 Mis amigos me dicen que tengo que formalizar que busque un empleo y que haga una vida normal No obstante lo cual para mí lo que hago está bien No obstante lo cual me sigue gustando el cabaret Oh Hey Oh Hey Oh Hey Oh Hey Estás escuchando Expreso del Sur con la conducción de Fernando Cobo Los hombres crearon dioses y también gran ciudad Pero siempre tienen algo, algo para rechazar Por ejemplo mis ideas, a quién le puede importar La verdadera importancia a ninguno se la dan La lluvia sigue cayendo Sobre un asfalto difícil aquí en Longchamp Abandone totalmente Lo que usted pueda pensar Lo que usted pueda pensar Que es que tiene algún signo De decir algo especial No pretenda que canta suerte Nadie lo va a escuchar No notan la diferencia La lluvia Lo que ocurre de verdad La lluvia sigue cayendo Sobre un asfalto difícil aquí en Longchamp Longchamp nada En ... ... ... ... ... Cuando algo indiferente Posa en los ojos de Dios Nuestro pasado presente Necesita algo de amor El salir del mecanismo Eso lo puede afectar Mantenerse en el anonimato Eso es fundamental La lluvia sigue cayendo Sobre un asfalto Y en lonchas 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 boogies Lonchas boogies Lonchas boogies Lonchas Lonchas boogies 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 Gracias por ver el video.